Sí, lo afirmo y lo sostengo, que en este periodo que llevamos de gobierno, de la ciudad que recibimos abandonada, destruida, sin podar, un centro histórico totalmente desordenado, con comercio ambulante a sin fin, prostitución creciente, inseguro. Hoy tenemos un centro histórico limpio, ordenado, más seguro y por supuesto muy bonito para disfrutar, por ejemplo, en estas fiestas.